Todavía tengo la esperanza, ni a que aquí estuvieras Oye, si te hubieras quedado, si sabías que lo que yo daré por ti, nadie más lo hará Que sabor California Destello de luna Destello de luna Destello de luna Destello de luna Escúchalo Y el sonido Superboy Y todos los chumines Y a Pativo Y a Presente de Corazón La gente de Solulita El sabor Dicen Y el chale sabroso Si tú hubieras quedado Todo el dolor que sentía En mi alma saldría volando Y la tristeza que fue Para Twinkie Muchachitos hoy Como volar Si tú hubieras quedado Valencia y toda la banda Si tú hubieras valorado Dicen para sumir esas a la muerte Y este hombre en el pecho guardado Y las historias anhelo Si tú hubieras quedado Como dice Chucho, Chuchito, Chuchito Para Brookie Y el tejado Si tú hubieras quedado La banda de bajado De hoy y siempre Estos terrenos Sabroso, Chuchito, Chuchito, Chuchito Sabroso, Chuchito, Chuchito Los chumines El Heibo Pero sabe que jamás Serás quedado No fuimos Porque ya está Dicen Aniversario Superbop Aniversario El sonido Capotiva Dicen Dicen Suena Todo este amor Que sentía este hombre En el pecho guardado Y las historias Que no se han logrado La gana del chipín Un amor Si tú hubieras quedado Y el sonido Humilde ¡Qué sabor! Te fuiste con él Para ser Su mujer Pero sabes Que tú jamás Serás fiel Porque ya está en ti Ser mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser Su mujer Que no sabes Que jamás Serás fiel Y échale Gracias, Nueva Era Gracias, Inalcanzable El sello del éxito Y vas a traicionarlo Luchanditos hoy Gracias Y a todos ustedes Chumiles Todos los chocéis Presentes en casa Y todos grabando hoy Por hacer posible hoy Cámaras de video Y gracias Es un bonito aniversario Señor Damos y galleros Hoy En ese programa